...de Artistas de Espejo de Alicante. La exposición se titula Pintores por la Paz. Como se aproxima el Día de la Paz, el Día Universal de la Paz, hemos querido hacer este pequeño tributo comenzando también el otoño y el curso. O sea, que coinciden varias circunstancias. Quiero dar las gracias al Casino Mediterráneo por cedernos esta fabulosa sala para exposiciones y para otros actos que le vamos pidiendo. Siempre nos dicen que sí. Así que, muchas gracias Alfonso y Javier, que son las dos caras visibles. No, Javier. Javier es una nueva incorporación. Y bueno, que estamos encantados. Tengo que decir que el vino de honor que nos van a servir también es gracias al Casino Mediterráneo. Bueno, la exposición que van a ver aquí es muy variopinta. Hay un folletito con el nombre de los pintores que exponen. Hay alguno más que no figura porque se ha incorporado después, pero no hemos querido decir que no a los que han querido exponer. Y luego pensamos hacer un itinerante que tenemos que ir también al Diario Información, como en la sala de exposiciones del Diario Información. Y allí haremos un catálogo dedicado a cada uno de los pintores. Cada uno tendrá su espacio. Bueno, pues espero que disfruten con esta exposición, tanto como yo lo he hecho, porque he podido venir pronto y he visto cada uno de los cuadros. Enhorabuena a todos los artistas. Y muchas gracias por haber venido, a pesar de que la mayoría están aún de vacaciones, pero veo que habéis hecho el esfuerzo incluso de venir de vuestros lugares de veraneo. Así que muchas gracias. Me acompañan aquí los dos vocales de Artes Plásticas, pero antes quisiera le dir un aplauso también para Fermín Serrano, que ha venido y a pesar de que ahora ha dejado la vocalía de Artes Plásticas por motivos familiares, pero le queremos reconocer una vez más todo el trabajo que ha hecho. Fermín, un aplauso para vosotros. Y cedo la palabra a Juanjo Tres Juárez. Buenas tardes a todos. Ya prácticamente, lo ha dicho todo ella, ya me queda poco que decir. Lo único, pues también agradecer al Casino Mediterráneo, que nos ha dejado esta magnífica sala para comer. Y gracias a Alfonso, que también nos ha ayudado muchísimo, junto con Javier. Y también un apunte de que en el dossier que tenéis vosotros para ver las fotos, eso fue que principalmente hubo urgencia para hacer el catálogo y solamente se pudieron poner esos cinco, ocho o diez fotos. No podíamos poner a todos. Entonces, por ese motivo, hay nada más que esos poquitos. También agradecer a Fermín, a António Sorralta y a mi compañera, que estuvimos aquí todos ayer poniendo la exposición, sin descanso prácticamente, y muy bien. Y también a la presidenta y a su marido, que son incansables, no paran de trabajar y no paran de colaborar en todos los proyectos, en todos los actos y en todas las cosas. Así que también un aplauso para ellos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Ya se ha dicho todo. Agradecimientos, claro que sí, a todo el mundo. Y cada uno, cada uno que ha venido y ha traído su obra. Porque muchos poquitos hacen un diamante. Claro que sí. Pues nada, que lo pasemos muy bien y que sigamos pintando y teniendo un motivo tan bonito para reunirnos. Muchas gracias a todos. Bueno, pues pasamos a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!